Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo para ustedes el unboxing de una barra de sonido que es esta caja gigante que pueden ver aquí en parte al menos, ahí no sé si se logra apreciar, si está enfocado, pero no destruir nada por acá, en los próximos días la reseña completa pero ahora vamos a ver que hay dentro de esta caja. Muy bien, entonces aquí podemos ver la caja de esta barra de Sony A5000, barra de sonido, aquí podemos ver todos los formatos compatibles, Dolby Atmos, DTS-X, 360 Realty Audio, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 8K HDR, 4K 120Hz es lo que nos puede reproducir, Vertical Sound Engine, en fin, un montón de cuestiones y acá bueno, algo más de los 360 grados de reproducción de ruido. Así que bueno, vamos a abrir la caja para ver que es lo que tenemos aquí dentro y bueno, empezamos a sacar los pequeños seguros que tiene la caja de esta barra de sonido de Sony, abrimos la tapa de esta caja que es grande, digamos, la barra pues estamos hablando de una barra de gama alta que suena muy bien. Aquí tenemos el manual, la guía de inicio rápido, digamos, en este bloque, ahí vemos que dice guía de inicio rápido y también aquí tenemos por cierto el manual para la montura en la pared de esta barra y aquí tenemos en sí el manual de instrucciones que es un poco más grande, bastante documentación nos viene. Aquí tenemos una bolsa, un paquete donde en realidad tenemos varias cuestiones, vamos a abrir para ver, aquí pueden ver ustedes principalmente el control remoto, pero vamos a abrir esta bolsa, vamos a buscar por donde está la forma, digamos, de sacarlo. Aquí está justamente ya abierto, vamos a poder ir sacando algunas de las cosas, algunas de las cosas que nos incluye esta barra y lo primero con lo que nos encontramos es con un cable HDMI, este cable HDMI que viene aquí dentro. Y esta es justamente las monturas para poner la barra en la pared, lo vamos a poder hacer en caso pues no tengamos otro espacio. Y vamos hablando, viendo que otras cosas más tenemos, justamente también aquí para ponerla en la pared ya vienen los tornillos, los pequeños tornillos que podemos utilizar para montarla. Aquí tenemos un cable de 3.5 milímetros para el audio, tenemos acá también un adaptador para el tomacorriente en caso tengamos pues tomacorriente plano. Podemos utilizar esto y por otro lado aquí también tenemos el cable ya para la corriente en sí mismo que como ven tiene puntas redondas. Entonces vamos a ver, lo último que nos faltaba es aquí sacar justamente el control remoto que bueno, la bolsa aquí en este caso está un poquito más cerrada así que vamos a tratar de sacarlo, Encontramos la forma y aquí ya estamos sacando el control remoto para poder verlo rápidamente. No es un control remoto pues medianito, no es muy grande ni muy pequeño y lo bueno es que ya viene con sus propias pilas que son justamente pilas de Sony también. Así que digamos que de arranque vamos a poder utilizarlo. Entonces ahora sí ya vamos a sacar la barra propiamente, vamos a tratar de quitar estos tecnoports de protección que vienen a cada lado. Sacamos uno, sacamos el otro y vamos a también a sacar esta barra ya directamente, ¿no? La podemos sacar y quitar esta protección, esta especie de funda que trae, ¿no? Es una barra pesadita, pesa más o menos un poco más de 6 kilos, así que no es tan fácil de maniobrar, digamos, en estas circunstancias. Pero ya la tenemos fuera y aquí la podemos ver, podemos ver algunas cuestiones. Tiene altavoces tanto en la parte superior como hacia el frente, digamos, así que justamente por eso es una barra de 5.1.2 canales. Así que tenemos ahí la calidad, digamos, de sonido asegurada, además de todas las otras cuestiones estándares con las que cuenta. Aquí podemos ver algunos aspectos de la barra, incluso por aquí vamos a ver que se traslucen también algunos de los tweeters, de los altavoces que incorpora esta barra. Y en la parte posterior con lo que nos vamos a encontrar es justamente con todos los puertos de entrada y salida, USB, HDMI de entrada y salida. También el cable óptico, así que muy interesante. Espero que les haya gustado este unboxing y no se olviden que ya pronto tenemos la reseña, así que hasta pronto.